Mirá, acá tenemos otro ejemplo de que correr, hacer actividad física en general, lo que sea, rejuvenece. ¿El señor tiene cuántos? 62. Este me viene, este tiene 40. Mirá, mirá, me miento. Vengo de Mendoza y siguiendo los videos del colo, bajé la hora y media. Mirá, bajé la hora y media. Acá primera vez, no. Primera vez en Buenos Aires, sí, sí, sí. He corrido en otros lados, pero primera vez en Buenos Aires. ¿Cómo se sintió? Un poco agobiado por la humedad, pero bien, porque prácticamente ya notó el camino. Bueno, es una carrera espectacular, la verdad que es una carrera espectacular. Eso te iba a decir, en Mendoza hay distintos contextos, geografía, pero acá es una de las mejores... Es la mejor carrera del país y creo que de Latinoamérica. Y colo, te esperamos en San Juan, los 15 de New Balance. Ya te están comprometiendo, ya te están comprometiendo. No, no, ya fuimos a correr una vez, vamos a volver, siempre está la promesa de volver. Es hermoso también usar el deporte para correr por el país, para recorrer el país, corriendo de carreras en todo el país, de todo tipo de carreras, más cortas, más largas, de montaña, de calle. Y nos da por la posibilidad de agarrar el autito con la familia, con los amigos, y salir a hacer un poco de turismo, ¿no? Y hacer esto. Y conocer otros argentinos, porque la verdad que yo acá ayer, mientras esperaba el dorsal, me hice amigo de un montón de gente de todo el país. Así que los felicito por la carrera espectacular y el colo un genio. Es muy fácil hacerse amigo de gente al lado del colo, quiero que lo sepan. A ver, ¿de dónde sos? Te estilizarás, San Luis. Un saludo. Un saludo a toda la familia y al pueblo. ¿Cómo te fue? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Mejor o peor de lo que esperabas? ¿Igual? Bien, bien, una hora y media, demasiado. Muy bien. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias.